El examen forense determinó que la joven asesinada por su pareja murió de asfixia. Un tema exacto en lo que se refiere a la causa. La causa de la muerte había sido por asfixia mecánica por sofocación. Eso fue el diagnóstico final que da la médico forense. Hacer notar también que en el examen externo no presentaba ningunos daños, como digo, externamente. Y se ve al examen externo de esta persona que presenta unos dos o tres cortes a la altura de la parte interna de la mano derecha, tratando de quitarse la vida o suicidarse, aparentemente como consta en el documento que deja escrito. De acuerdo a la investigación que todavía no ha terminado, como les dije, y la documentación dejada por esta persona, Algo apunta a una situación pasional, pero extrañamente hace mención que pide disculpas a ambos porque están tomando esa decisión.